¿Qué le pasa a IT&T? ¿Alguien me puede explicar qué le pasa a IT&T? Porque no tiene señal. Qué bonito filtro, por cierto, dígame. ¿Cómo están? Ah, Roja Hijo, Paraguay. A ver, ahí. No sé qué pasa con mi celular. Desde ayer tengo muy mala señal y me está comentando Pedrito que también tiene mala señal en su celular. Así que disculpen. Espero me estén viendo bien. Díganme. ¿Me ven bien? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¡Holi! ¿Sí me ven bien? ¿Y sí me oyen bien? Porque si no, pues hablo por hablar y no... Ok, perfecto. Pero bueno, ya me están diciendo que sí. Muchas gracias. Oigan, en esta caótica ciudad, este, el día de hoy, viernes, se siente el tráfico. Y el calor. Ay, pero ya había hecho mucho frío, así que se agradece el calorcito porque una graba así, así, así. Y luego se anda uno matando del frío. Se conectó Gaby Rivero. Ay, estás con Miguel. Qué bien. ¡Uy! ¡Ah, qué bien la pasamos ayer en el foro! Es que en el set de los Sánchez Vidal, con el flaquito y con Leti y con Miguel, la pasamos tan, tan bien. Seguro que mejor que en la casa de los más caro. Sí, seguro que sí. ¿Cómo se siente trabajar con Erika? Es la pregunta. Sí. Pues la verdad es que Erika es una compañera muy tranquila. Es muy divertida, tiene muy buena plática. A pesar de ser una gran estrella de la televisión mexicana y alrededor del mundo. Erika es una mujer sencilla, es muy coqueta. Sí tenemos un ritmo bastante pesadito y se ha portado increíble. Ya llevamos, creo que, como cuatro meses grabando. Gracias. No se puede ir así, muchachos. No se puede ir así. Les mando muchos besos también, mi querida Gaby. Ay, Dan Escarcega, de veras. Te entiendo perfecto. Es desesperante que el video se ponga en pausa y que no entren. ¡Qué horror! Pensé que era porque estaba en el foro, pero afuera también. O sea...